El presidente Nayib Bukele se reunió con los empresarios y logran entendimientos para sacar adelante al país. La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, y el presidente de la República, junto a sus equipos se reunieron en casa presidencial y en un primer momento se acordó establecer mesas de trabajo y darle seguimiento a problemas de burocracia para las inversiones en el país. La comisionada presidencial de operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, aseguró que el presidente Nayib Bukele ha prometido certeza jurídica y respeto al Estado de Derecho a los empresarios durante su administración, pues solo no se saldrá adelante. Porque el gobierno solo no puede sacar adelante al país, sobre todo después de la situación económica y la situación social en la que la hemos encontrado. Entonces el presidente tiende las manos y dice, aquí estamos, ustedes pueden invertir, ustedes pueden tener confianza en que este gobierno no va a retener los permisos. La funcionaria explicó que este gobierno pretende enrumbar el país para que exista crecimiento económico, trabajo y otras estrategias como la de reducir la violencia. El presidente de ANEP, Luis Cardenal, pidió superar los procesos engorrosos en las instituciones de gobierno y en ello se está trabajando, dijo la funcionaria. Tenemos ya un equipo que es el equipo nacional de tramitología, donde están todas esas carteras que te decía, ahí está Medio Ambiente, ahí está el Ministerio de Obras Públicas, ahí está Vivienda, ahí está el Viceministerio de Transporte, ahí está ANDA, ahí está Cultura, está la Superintendencia de Competencia, todos con un sistema del cual controlamos a nivel central para ver en qué momento entran los permisos y en qué momento salen, ¿verdad? Nosotros tenemos además la decisión de poderle dar rapidez, transparencia y eficacia al trabajo en relación a los permisos, porque era increíble cómo estaban retenidos. Este gobierno será transparente y eficiente, destacó Recinos, quien señaló que las reuniones con los empresarios serán de forma sistemática. Realmente uno tiene que reunirse para lo bueno, y para lo no muy bueno, porque no estamos enfrentados con ningún sector en el país, estamos tendiéndole las manos a todos, que cumplan la ley, que cumplan las normativas, y que este país realmente, y este gobierno, está del lado de los buenos y las buenas salvadoreñas que quieran sacar adelante su país. Prometió diálogo y unidad de propuestas concretas. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.